Y todos juntos con los gachas, haciendo ritmos muy baratos. Y todos juntos con los gachas, haciendo ritmos muy baratos. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo.